Otra gente no lo querrá entender o no lo querrá apreciar, pero hoy en día la música hip hop en Tenerife se puede decir que podría petar más allá de las fronteras que tiene hoy. Podría petar más allá de las fronteras que tiene hoy. Podría petar más allá de las fronteras que tiene hoy. Mucho coche, mucho mi chupi. Leonardo Flexo Season, no digan que no lo avisen. Yo soy el tío más real, como yo no abrando. No están firmados, están independientes, pero siento que dependen de mí. Esa tía la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón. Entiendo la profecía hace diez años. De repente todo esto lo peta y hay un quedero en el mundo número uno en venta. No.